¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbids. Estamos aquí ya preparaditos para derrotar básicamente a este pequeñín. Nivel 22, nosotros también estamos nivel 22, así que no debería irnos mal. A pasos agigantados, sobrevive, sobrevive, ¿eh? Hay que sobrevivir. Vamos a ver, vamos a ver. Ocho turnos, ¿eh? ¿Esto qué? Débila ráfaga, resistente, mmm, resistente al lodo, ¿eh? Vale, entiendo que me saldrán todos de este tipo. Entiendo, quiero entender, quiero entender, sabéis ya. Vale, los sparks, vamos a quitarle este de choque de ráfaga, se lo vamos a dar a este. Eh, a Peach, a Peach Arda, a Peach Arda, a Peach Arda, a Peach Arda. Este que, esto no hace nada. Esto Vampiro. A ver, a ver. ¿Este qué hacía? ¡Uh! Ataque de ráfaga que nos viene bien. Pues vamos a... dárselo a Peach, creo yo. Y vamos a mejorarlo. Porque creo que nos puede interesar en esta partidita. Porque estos son duritos, estos maguitos, estos hechiceros, estos tal, son duritos. Así que vamos a subirlo al nivel, ya que lo vamos a utilizar. Que supongo que a partir de ahora, en el siguiente mundo y demás, lo utilizaremos. Bastante más. El de congelación realmente no me interesa. Me interesa que salgan corriendo y que se puedan quemar unos a otros. Y me interesa lo mismo para la parte eléctrica. Los arrastres y los empujones del agua me siguen interesando. Quizá algo de protección estaría guay. Pero creo que vamos a ir así. Creo que va a ser lo mejor. El reflejo, la protección y demás. La estoy dejando un poquito de lado. Vamos a ver los héroes. Tres, seis, pero bueno. Tres, tres y tres. Vamos a ver, con tres me pongo algo que me interese. Recuperación de la barrera de equipo. Dos. Y esto carga de barrera de equipo. Una carga más. Vale. Vale. Y esto que era, alcance de movimiento, me puede interesar. Recuperación de turno de barrera, alcance de la barrera. Me interesa tenerla bien larga. Como todo. Pues. Esto que es disparo amplio. Me interesa tenerlo. Y esto. Si el ataque derrota a un enemigo, se carga. Recupera una carga de barrera de equipo. Hombre. Pues esto me interesa. Vamos a ver qué quitamos de uno. Vamos a recuperar uno de este. Y se lo damos. Vamos a por rabbit pitch. Un segundito chicos. No os impacientéis. Ya voy. Vale. Ya voy. Vale. Probabilidad de crítico. Me puede interesar. Movimiento de esto me da un poquito igual. Salto de curación. Cura un poquito más. Me puede interesar. Golpe final. Estos son dos. Y esto uno. Puedo juntarlo. Alcance de la curación es bastante amplio. Vamos a darle estos dos. Y a este uno. Venga. Y este el último. Vale. ¿Esto qué es? Acelerador Nestra. Le puedo dar otro. Ahí no puedo. Si le quito esto. Le puedo quitar uno de probabilidad de crítico. Y le doy un acelerón extra. Punto. Y nos vamos. Y nos fuimos. Y nos... Vamos a vencerlos. Vamos a tratar de vencerlos. Venga. Vamos a tratar de sobrevivir. Claro es que... De primeras. Ándale. Leche. Si hay este aquí. No me había dado cuenta de este. Que este era débil al lodo. Bueno. Del lodo tampoco tengo ataque. Así que... Con Peach no puedo. Con Peach no puedo. Con esta tampoco puedo. Pero puedo... A ver. No puedo. Me explico. Que no puedo avanzar mucho. Entonces lo que me interesa es esto. Pumba. 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 Y ya está. Y ya está. Y con Edge... Me interesa ir a por estos. Igual que con Peach. Con esta... ¿Le mato? No le mato. Pero... Tengo... El... El... El del agua. Puedo activarme el del agua o el eléctrico. Pero... Vamos a activarnos el del agua. A ver. Vamos a ir... Un segundo. Primero con Peach. Es que con Peach me interesa... Activarme esto. 100%. Pero claro. Con esto... Es eficaz. Pero no les mato. Entonces... Vamos a hacerlo bien. Vamos a darle. Así que con este... Voy a tener un problema. A ver. A ver. A ver. Cómo me lo planteo. Vamos a poner... Esta aquí. Vamos a saltar con Peach. Que me da de sobra para caer aquí. No le doy a los otros, tío. En serio. Mira que me vine para aquí para darle... Aquí le doy a todos. Aquí le doy a todos. Un acelerón. Qué pena. No le llego a este. Un acelerón. Pues los voy a gastar. ¿Qué quieres que te diga? Los acelerones. Y... Vamos a darles a todos. Y con un poco de suerte... Caen cerca de Edge. No cae cerca lo suficiente de Edge. A ver. Puedo darle la ráfaga que les doy a todos. Se van a mover. Y se caen. Fuera de los límites. Y está súper bien. Porque... Le puedo golpear desde aquí. Pero no le mato, eh. Qué rabia. No le mato, wey. Vale. Crítico. Puede que sí, eh. No. Y con Peach... Quiero decir con Rabbit. Sí que le mato. No sé por dónde me van a saltar. Pero vamos. Turno del rival. Se pone aquí. Me golpeará a Peach. Cero. Wait. Sale un portalito. A ver. Quiero protegerme. A ese le mato. A ese no le golpeo. Pues... Realmente... Le mato y ya está. No quiero complicaciones. Vamos con Edge. Que tenemos el acelerón. Pero yo creo que... La Peach también llega. La Picharda también llega a este. Así que vamos a darle acelerón. Acelerón. Y... Y ahora veo qué hago. Vamos a darle acelerón. Amplio el rango. Y acelerón. Justo aquí. Y con Peach. Vamos a saltar. Lo máximo que podamos. Y nos quedamos aquí. Y con Edge. Nos protegemos. Tal que aquí. Y... Me activo esto. Y... Yo creo que vamos bien. Vamos bien. Vamos a pasar el turno al rival. Vale. Son ocho turnazos. La verdad es que... Es un fastidio. Se activa la protección. Así que... Nada. Me golpea perfecto ahí. Un fastidio. Pero bueno. Vale. Este porque me da eléctrico. Resistente al eléctrico. Así que no me sirve de una mierda. Vale. ¿Qué me interesa aquí? Vamos a ver. Con Edge... Llego a golpearle. Llego a golpearle. Y me voy a activar... Tengo cuatro acelerones ahora. Yo creo que... Largarlo fuera un par de veces... Podré. La primera no. Porque tiene esto. Pero ahora sí. No llegué. Pero ahora entre que se cae fuera y tal... Acabe con él. Vale. Y este estaría bien. Me queda solo uno. Pero va a ser cero de daño. Me quito el este. Vamos a ver. Con Peach... Yo creo que... No me interesa nada. Vamos a ponernos aquí. Y con la Rabbid... Le enviamos esto. ¿Por qué? Si ya le había quitado la protección, ¿no? Con Edge. Claro, es que... Por un lado, quiero... Matarle. Pero tampoco quiero protegerme aquí. Porque me quedo expuesto para ese. Entonces... Estoy aquí un... Que sí, que no, que sí, que no. 891. Vamos a recibir algo de daño con Edge. Pero bueno. Creo que ya... Nada más. Porque con esta... Por mucho que quiera... Aunque me ponga... Aquí... Sí le doy. Fíjate tú, qué curioso. El problema es que ya he disparado con esta loca. Así que nada. Cedemos el turno. No es un gran ataque. Se cura. Se ha curado, ¿no? Protección, supongo. Me dispara. No, no se activó la protección. Ah, este activó la protección de todos. Ahora salen dos a pasear. Le golpeo a todos, ¿eh? Vamos a... ¿Puedo activarles... El escudo a todos? A ver. Me interesaría... Me interesaría... Con... Rabbid Peach... Subir y dar acelerones. Yo creo que sí, ¿no? ¿O los doy con Peach? Interesante cuestión. A ver, este acelerón que te crió. Acelerón que te crió. Vamos a darle... Acelerón que te crió a este. Y... Acelerón que te crió a este. Vale. Entonces, me quedo aquí. Y hago... Taraví que te vi. Les golpeo. Me puedo activar esto. Pero... ¿Y si luego me salen de los otros? Vamos a activarlo, venga. ¿Qué más da? Que se muevan. Ah, lo único que se mueven, claro. Ya no mato a dos. Pues me voy a proteger aquí. Mato a este. Bueno, vamos a ver... Que puedo golpear... Con esta. Como esta puede golpear... Vamos a volar con esta. No cure. Me cago en la mar. Vale. Este no le mato. Pero si me activo esto... Ataque de salpicadura... Le lanzo fuera. Entonces... A este ya le mato. Con Edge... Podría llegar a los dos. Así que vamos con Peach. Subimos aquí... Y como tienen poca vidita... Vamos a activarnos... El escudo nosotros... La barrera oncha... Y mira, ya no hace falta... Ni que ataque con Edge. Les mato. Una carga de barrera de equipo. Perfecto. Pues ya está. Siguiente turno. Van a salir cuatro personajes. Supongo. Ah, no. Uno por cada. No, no, no. Ves, dos por cada. Lo que suelen hacer. Vamos bien. Ahí se me acerca. Me hace dañito también a... Joder, van a por hecha muerte, eh. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a... Ir con Edge. Les vamos a intentar quitar... Vamos a quitar el aceler... Hacemos acelerón a este. Sigue teniendo otro escudo. Acelerón doble. Acelerón doble. Y... Este ya le quita vida. No le quita vida. Entonces... Vamos a hacerle... Eh... A este... La he liado, dice. ¿Por qué la has liado, amigo? ¿No la has liado? Ah, y lo que sí que le he liado... Es por no darle con el agua. Lo que sí he hecho es... No darle con el agua. Así que... Ahí he fallado. Porque se pudieron haber ido fuera. Puedo golpearles a todos, eh. Pues vamos a golpearles a todos. Le quito el escudo al del fondo. Voy a... Voy a liársela. Golpeo a todos. Vamos a activarnos... Con Edge... El aluvión de espadas. Que supongo que matará a alguno. Vamos a activarnos... El Fuegote. Por variar un poquito. Vamos... Para allá. Nos quedan cuatro turnos todavía. Quemaduras. Se mueven. Y alguno tiene que morir, ¿no? Me quemo yo también. Perfecto. Y con esta... Puedo... Puedo... Saltar... Lo suficiente... Para hacer curación... A Edge... Acelerón... 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 Vamos a... No tengo... Más... Vale. Vamos a curarnos... Lo poco que sea, como van a salir ahora un par más... Y... Otra rondita que nos quitamos. No paran de salir los mismos. Me sorprende, ¿eh? Que salgan. Siempre los mismos. ¿Qué quieres que te diga? No se ponen cerca, ¿eh? Se abren dos. En la próxima va a haber cuatro. Vamos allá. Yo pensé que saldrían más de los otros. ¿Qué quieres que te diga? Con Edge... Tengo el Acelerón... El de Agua... Pero yo creo que... No me interesa. Porque... En el siguiente ya van a salir cuatro. Yo creo que es lo... Lo mejor. Por si se ponen juntos... Nosotros... Nos podemos quedar... Tal que aquí... Le atacamos... Nos quedamos ahí bien protegidos... Y bueno... Luego los Acelerones... Y nos quedamos ahí... Nos quedamos aquí... Protegidos... Como matamos... Nos pone Carga... Y... Vamos a quedarnos aquí... Y si me da... Eléctrico... Pues bueno... Tres turnos... Nos quedan... Van a salir ahora cuatro... Ah... Salen de los otros ahora, ¿eh? Salen de aquí... De los otros... ¿Vale? ¿Y dónde se esconden? Se quedan ahí los tres juntos... Ya está... Joé... Edge... Me la han dejado fundida, ¿eh? Y vuelven a salir cuatro después... Vamos con Edge... Me interesa... Esto... O me interesa... Agua y Acelerones... Agua y Acelerones, yo creo... La cuestión es... Estos tienen protección... ¿Ese no tenía protección? Uy, qué raro... Pensé que se lo había activado a los tres... Vamos a lanzar este... Hacia allí... Y se quedan juntitos... Les puedo hacer el... Ay, no me quedan Acelerones... Qué rabia... Pero bueno... Fijaros qué bueno es esto... Me interesa quedarme aquí... Van a salir... Unos cuantos... Si me quedo... Si me voy aquí... Puedo ir a por este también... ¡Fua! De locos, chaval... ¡Tómalo! Y como les he dado el... Este... Vale... ¿Esto qué? ¿Le hago el ataque ráfaga? Vamos a hacerle el ataque ráfaga... El otro es débil... Y aún encima... A los otros los va a mover... Así que... Seguramente... Se vayan a la verga... Y mato a tres... Es que... Es que es una locura... ¡Boomba! Se van fuera de límites... Y con esta... Pues... Hago curación... Porque... Vamos a curarle primero con el salto... No es mucho... No es mucha la curación... Pero bueno, era un 5% creo... Hacemos esto... Ya está... Dos turnos... Dos turnos... Llevamos 23 minutos con solo este combate... Ojito... Vamos allá... Sale otro... Resistente... Resistente... Y este último que sale... ¿Qué hace? Vale... ¿Vale? ¿Habéis visto cómo he conservado? Que... Bueno... No lo he dicho... Pero... ¿Cómo he conservado? ¿Cómo he...? Un segundo... Estos son resistentes a eléctricos, sí... Pero no a agua... Vale... No... Me estaba haciendo... Como que esta hace daño en área... Estos tienen escudo... Vale... Me quedo... Por aquí... Vamos con... Edge... No... Con Picharda... Con la Pichona... Y ya todos recibirían daño... Sí... Vale... Vamos a darle... Con esta... Y... Me queda un turno... Así que tampoco... Vamos a hacer... Fuego T... Y... Disparamos... Y con un poco de suerte... Esquemos... Se acercan... Nos acercan... Se ponen en línea... La barrera de equipo... Se conserva... Y... Esto es... Fácil y sencillo... Acelerón 1... Acelerón 2... Que eso los puedo matar... En línea... 1... 2... Pues vamos a hacer esto... ¡Cabo en amar! Vale... Fuera de límites... Y... Vamos a activar esto... Mira... Me voy a poner aquí... Para asegurarme... Aún más que... Que les golpeamos... Antes de que se hagan el escudo... Así que... El último turno... Lo sobrevivimos... Y... Listo... ¡Ah! Que nada más salir... Que perro del infierno... ¿No? Se activa el escudo nada más salir... ¡Ay, pichín! Batalla superada... Espectacular... 230 de experiencia... Está... Súper, súper bien... 310 de estrellitas... Hemos logrado... Un... Una buena cantidad... A pasos agigantados... Vamos a coger... Esto... ¿Qué es eso? Un mapa... Hoja silvestre... Pues fíjate... Vale... Pues... Lo voy a ir dejando por aquí... Chicos... Espero que el vídeo os haya gustado... Que os haya ayudado... Bastante... Bastante larga la batalla... Pero no difícil... Yo creo que no difícil... A la parte estábamos al mismo nivel... Así que... Perfecto... No estoy... Lebeleando fuera de cámara... Ni nada por el estilo... Así que... Yo creo que... Al... El hacer todas las secundarias... Fuera de la historia... Ayuda muchísimo... A... A tener buen nivel... Para este tipo de... De batallitas... Post-game... Por así decirlo... Post-mundo... Que aparecen después... Pero nada... Espero que el vídeo os haya gustado... Que os haya divertido... Que os haya entretenido... Y nada... Una vez llegados hasta este punto... Ya sabéis... Recomendadme a vuestros amigos... Y aún más a vuestros enemigos... Espero veros pronto... En el siguiente vídeo... No me falléis... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!